Valle a ti Con caja y acordeón Yo soy chimila Soy muserengue Soy andaluz Pero nativo Soy romancero Yo soy sonero Soy merenguero Pero nativo Soy nativo del valle También de la Guajira La de Francisco el hombre Que falle del cacique Y canto y canto Por mi continente Y canto y canto Pa' toda mi gente Papá toco carrizo Papá toco marimba Cantaba en los cantares Que vio esta tierra linda Por qué razón Dicen que mi merengue Viene de las antillas Y no de patilla Por qué razón Dicen que nuestro sol Y que viene de Cuba Y no de paso cesar Soy nativo del valle Soy nativo del valle Soy nativo del valle Del valle del cacique Evimurga Y aquí estoy contigo Cantando con el alma Y yo Andrés Arisa Villazón Con el corazón Suena pero quieto ¡Epa! 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 En un mundo de verso Cantela por amor Tengo mi vocación Conocí Y aprendí Del viejo moralito De Rafael Escalona Amar mi tradición Son los que saben Cuál fue el pasado De lo que hoy Canta Colombia Yo desde niño Sigo sus pasos Por eso llevan En mi otro vero Y canto pajarito Y canto bullereje También canto cumpiapa Y bonito pereje Las noches de luna Eran las de amores Se alegraba el alma Tocando las palmas Con este palmoteo Revive mis valores Revive mis valores Con este palmoteo ¿Por qué razón? Duda que soy nativo Si yo cante al ganao Y soy enamorado ¿Por qué razón? Duda que soy nativo Si yo cante al ganao Y soy enamorado Como el viejo Emiliano Como Rafael Escalona Y como Leandro Díaz Que ni ciego las perdona Yo soy Villanuevelo Como son los Zuletas Como son los Romeros Que en los canto se receta Los gatos tan bonitos Igual que los maestres Daniel y el gran Jorjito Son grandes exponentes Yo soy Villanuevelo Como son los Zuletas Como son los Romeros Que en los canto se receta Que una santa Que en los hay ¿Por qué razón? Me impacte a richtig Más par 1 ¿Por qué razón? Saka la santa